Buenas y bienvenidos a esta saga de vídeos que ha sido la primera temporada de Ataque de los Titanes. Por primera vez, muy contento como lo habéis recibido, la verdad, de verdad, muy muy contento. Veremos a ver cómo entra la segunda, que nos pondremos a ello, pero antes creo que voy a intentar verme otro arquito de One Piece. Vamos a ver si nos tenemos puncazar y seguimos ya después con la segunda temporada. Dicho esto, conclusión en términos generales de la temporada. Hablando un poquito del último arco, que el último arco... ¿Cómo se llama el último arco? Asalto a Vestito Stohars. Bueno, este último arco... Tengo que decir que todo lo que tenía la idea del anterior arco de... Uy, va a ser rollo de los lobos, va a ser un misterio súper interesante. No, no lo es. Es una mierda. Es una mierda enorme. No me ha gustado nada que esta persona de aquí sea un personaje que ha aparecido de fondo tres veces en la serie. Literalmente, no sé quién era, no sé, estaba ahí. Bueno, vale, pues ya está. Como quien está, ¿sabes? No nos han dado... Una cosa es que tú me propongas un misterio y tenga que resolverlo y diga, guay, me pongas varios sospechosos. Vale, pero es que creo que literalmente no ha tenido ni una línea previa de diálogo antes. Si ha tenido una, ha tenido una o dos, ¿sabes? Un algo. Ni un plano por ahí que digas, pum, nada, nada. Entonces, pues me parece un poco mierda. Me parece un poco mierda o muy inteligente, si quiero decir. O estar a dos puntos, en plan de, o mira, lo has hecho de esta forma, que eres un cabrón y que esto me indica que la serie va a ir a hierro con los misterios y que voy a tener que estar más atento que nada y voy a tener que sospechar a todo el mundo. Si la has hecho así, hostia, de diez, pero si la has hecho en plan para creerte más listo que yo, me parece una jugada horrible. Dicho esto, aspectos generales de la primera temporada. Me ha gustado más que la primera visualización, muchísimo más. Puede ser que cuando la viese en mi aquella vez no estuviera yo tampoco muy fino, estuviera cansado, no le prestase mucha atención o la viera porque, bueno, me ha gustado más. El opening de la segunda, de eso el opening de esta temporada tiene dos openings. El segundo me gusta más que el primero. Yo sé que el primero es el más mítico. Pero bueno, eso es una cosa que yo, bueno. En general, la peli está guay. La serie promete misterios. No sé si aquí salía ya que los titanes estaban en los muros escondidos, que yo me quedé todo rayado. Yo creo que sí. Salía que yo me quedé ahí en plan de, hostia. Y la segunda temporada promete muchos giritos. Promete muchos giritos. Ya os comentaré qué tal. El problema que tengo con la segunda temporada es que no está tan dividida en arcos en los títulos de los capítulos como si lo estaba esta. Entonces tengo que mirarme, pues eso, cómo los divido. Porque sí me gustaría este formato de arcos. Me gusta mucho hacerlo así. Pero bueno, dicho esto, en general, la primera temporada de la Ataque a los Titanes me ha gustado. Finalmente me ha gustado. Lo considero un anime, bien. Raro, porque tiene cosas muy raras. Pero bien. Lo aceptamos como animal de compañía. ¿A ti qué te pareció la primera temporada de la Ataque a los Titanes? Te leo abajo en los comentarios. A mí, bueno, pues ya te digo. Está bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí conmigo apoyando estos vídeos y acompañándome en esta aventura que está haciendo ver animes que no había visto antes por primera vez. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por darle amor a los vídeos, compartirlo y demás. Hazle a me gusta y eso. Y nos vemos en los siguientes vídeos, ¿vale? Así que chau, chau, pescados. Un besito. Adiós. Adiós.